Buenas, en este video vamos a hablar acerca de la eficiencia de los paneles y también de su factor de capacidad. Entonces, la eficiencia de los paneles nos define la relación entre cuánta potencia nos trae la energía solar hasta el panel fotovoltaico y cuánta de esta potencia nosotros podemos convertirla en potencia útil o potencia eléctrica. Entonces, esa es la relación de la eficiencia. Obviamente, los paneles solares, pues entre más proporción nosotros tengamos, a veces las instalaciones van a tener más o menor eficiencia con respecto a cómo se conecten los paneles. Ya después hablaremos un poco más de eso. Pero, entonces, hablemos un poco de lo que les decía. La eficiencia es la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida. La potencia de entrada es una potencia solar y la potencia de salida es una potencia eléctrica. Nosotros ya habíamos hablado antes del concepto de irradiancia. La irradiancia para los paneles solares, cuando a usted le venden un panel solar fotovoltaico, a usted le dicen que las pruebas son hechas con una irradiancia de 1000 vatios sobre metro cuadrado. Así, bajo estas condiciones son las pruebas estándares. Y esas pruebas se hacen a una masa de aire de 1.5, simulando una masa de aire de 1.5. Entonces, si nosotros tenemos esta condición, entonces las pruebas hechas sobre estas condiciones, nosotros ya podemos saber si lo que nos está llegando al panel solar son 1000 vatios cada metro cuadrado, entonces nosotros podríamos definir para un panel solar que tiene una medida determinada, podríamos definir cuánta es la potencia de salida. Obviamente nosotros medimos la potencia de salida del panel y sabemos cuánto es la entrada de potencia y sabemos también el área. Entonces podemos definir cuánto es la potencia de salida y cuánto es la potencia de entrada. La potencia de entrada ya sabemos que es 1000 vatios sobre metro cuadrado y si se multiplica por 1.5 metros, entonces serían 1500 vatios de entrada. Si el que vamos a probar es un panel de 1.5 metros cuadrados, entonces teníamos 1500 vatios de entrada y de salida estamos obteniendo 300 vatios. Quiere decir que la eficiencia es la relación de 300 vatios sobre esos 1500 vatios, lo cual nos daría alrededor de un quinto si no estoy mal. Entonces tenemos ya la relación de eficiencia. La relación es la irradiancia de entrada o cuánta es la potencia de entrada sobre la potencia de salida. Ese es un concepto fundamental que lo vamos a utilizar más adelante para diseñar nuestras instalaciones fotovoltaicas. Listo. Entonces, ¿de dónde se sacó eso? ¿De dónde se sacan estos 1000 vatios sobre metro cuadrado? Nosotros sabemos, lo vimos en videos anteriores, que eso venía del espectro de potencia que nosotros teníamos, como espectro de irradiación. Ese espectro de irradiación se integraba y entonces teníamos nuestra irradiancia. Esa irradiancia es cuánta potencia podemos obtener en diferentes metros cuadrados. Entonces, nosotros tenemos, comúnmente en el mundo sale el sol alrededor de las 6 de la mañana y se oculta alrededor de las 6, 7 de la noche. En algunos lugares se puede mover más esta curva, tal vez salga un poco más tarde y se oscurezca más temprano o tal vez sale más temprano y se oscurece más tarde. Entonces, pueden haber diferentes relaciones. Pero, en todos los lugares del mundo, casi siempre se ve que nosotros tenemos una radiación de esta forma, donde empieza relativamente tempranas horas de la mañana, empieza radiaciones relativamente bajas. Miren que esta radiación acá está en vatios sobre metro cuadrado es la irradiancia y vemos este domo, este domo que nos forma acá es el domo de luz directa. Recuerden, esto acá es más o menos, llega a las 12 del día, más o menos como a mil vatios sobre metro cuadrado. Es la radiación directa que puede golpear sobre un panel y empieza desde las 6 de la mañana, se va incrementando la radiación, se va incrementando la radiación casi como a las 12 del día y otra vez va decayendo. Esa es la característica normal que nosotros tenemos del domo de la radiación como tal. Por otro lado, está el cuento que nosotros tenemos una atmósfera. La atmósfera, esa atmósfera ya como tal nos absorbe una cantidad de luz, de luz directa, de energía que nos trae los rayos de radiación, que eso lo vimos en un video anterior y que por eso nosotros decíamos que las pruebas se iban a hacer a una masa de 1.5 de aire, dado que esta atmósfera absorbe una cantidad de energía. También teníamos que obviamente cuando pasa, cuando es un día muy nublado, entonces nuestros paneles aún así pueden generar. ¿Cuánto pueden generar? Pueden generar porque entran los rayos de sol, obviamente mucha de la energía se queda en las nubes, pero esa energía nosotros podemos tener algún tipo de radiación difusa que nos puede llegar hasta los paneles. Entonces aquí estamos mostrando que si tenemos aunque sea radiación así difusa, no luz directa, tenemos esa radiación, los paneles pueden generar alguna potencia. Y así sucesivamente se pueden encontrar diferentes curvas para diferentes cosas, pero más o menos esta es como la explicación de los diferentes domos respecto a la hora del día. Entonces supongamos que nosotros tenemos en un día, tenemos este domo. Este domo, si sumamos toda la radiación solar en este día, hacemos la integral bajo la curva, digamos que eso nos da, si hacemos la integral, nos da en vatios sobre metro cuadrado por horas, obviamente la integral bajo la curva. Entonces vatios sobre metro cuadrado, vea, vatios, horas sobre metro cuadrado, esta sería la energía capaz de entregarme en este domo. Este domo es una cantidad de energía, el área bajo la curva es la energía, obviamente. Entonces los vatios, los vatios, horas sobre metro cuadrado. Entonces supongamos que nosotros hacemos esa integral y nos da 3.000 o 3 kilovatios hora sobre metro cuadrado. Quiere decir que nosotros obtuvimos un kilovatio, un kilovatio sobre metro cuadrado por tres horas. ¿Sí ven? Las pruebas estándar se hacen a mil vatios sobre metro cuadrado, o quiere decir un kilovatio sobre metro cuadrado. Quiere decir que si nosotros tenemos un panel solar que en todo el día recibió esta cantidad de energía, nosotros podemos decir una aproximación que tenemos aproximadamente 3 horas de sol a potencia nominal. Eso es lo que nosotros podemos decir y eso nos va a servir para un cálculo más adelante. Entonces nuestro módulo, si nosotros suponemos que el módulo que veíamos anteriormente era de 300 vatios, entonces entregaría el día, ese módulo como tal nos podría entregar hasta 900 vatios hora, quiere decir esta cantidad de energía. 900 vatios hora nos podría entregar nuestro módulo bajo estas condiciones de radiación. Esta es una energía que nosotros la podemos almacenar dentro de unas baterías para satisfacer la carga de una casa. Pero entonces miren que es muy interesante esto de la radiación solar. Igual esto es una aproximación, pero es un cálculo muy interesante que se puede hacer. Por otro lado, tenemos el factor de capacidad. El factor de capacidad nos define cuánta potencia nosotros podríamos generar idealmente en un año completo sobre la potencia que realmente generamos sobre ese año. Entonces, es la potencia que generamos real del año con un panel fotovoltaico sobre la potencia ideal que nosotros generaríamos del panel todo el año. Entonces, si nosotros supongamos que tenemos cuatro horas de radiación diarias a potencia nominal, quiere decir que hicimos la integral bajo la curva de este domo que nos da para las diferentes regiones de no sé de dónde uno esté ubicado, que tenemos este posible domo y que nosotros hagamos la cuenta y nos da esto, que es tres horas de radiación, tres horas de radiación con esta potencia. Entonces, si nosotros tenemos acá, nosotros sabemos que son cuatro horas de radiación, quiere decir que podemos tener cuatro mil o cuatro kilovatios sobre metro cuadrado, kilovatios hora, obviamente. Entonces, nosotros diríamos, si todo el año suponemos que va a trabajar, que vamos a tener esas horas de radiación, entonces serían cuatro horas de radiación al día por los 300 vatios que me puede generar mi módulo por los 365 días y esta sería toda la energía que el módulo me puede generar en el año. Y eso es dividido sobre las 24, suponiendo que podemos tener radiación las 24 horas del día y que nuestro panel, pues obviamente va a generar los 300 vatios si tendríamos potencia nominal. Entonces, quiere decir, las 24 horas del día nuestro panel va a recibir esta radiación, eso por 300 vatios por 365 días. Ya sabemos que esto es imposible porque nosotros no tenemos radiación solar y menos a esta intensidad a todas las horas del día. Pero, recuerden, es la potencia real sobre la potencia ideal. Si nosotros vemos esta división es simplemente se cancelan días con días, se cancela esta potencia con esta potencia y nos queda 4 horas sobre 24. Ese es el factor de capacidad que va a tener nuestros paneles fotovoltaicos. Dependiendo de la instalación donde esté ubicada, del lugar del mundo, nosotros vamos a tener diferentes horas de radiación nominal. Entonces, vamos a tener diferentes factores de capacidad para los paneles fotovoltaicos. Tal vez en Chile tengamos un factor de capacidad, en Colombia otro factor de capacidad, en México otro factor de capacidad. Entonces, el factor de capacidad va cambiando con respecto a esa cantidad de horas que usted puede tener potencia nominal. hasta aquí llegará el video. La idea es que en los próximos videos ya vamos a empezar a colocar esto mucho más claro y vamos a empezar a hacer pues la idea es llegar a hacer hasta una instalación fotovoltaica. Espero que estén muy bien y que hayan entendido esta parte del tema porque esto de aquí en adelante, este tema que dimos en este video es vital para lo que se viene. Hasta luego y muchas gracias. ¡Gracias!